Sinceramente con la mano en el corazón, Mario, ¿a qué defensa? Ya, a ti te gusta jugar con un stopper, a mí no me gusta jugar con un stopper. ¿Pero a qué defensa tú envías encima de Vieri? ¿De qué país? ¿De Chile? A Pablo Contreras. Sí, de la doble, de la doble. Y si no está Pablo Contreras, está lesionado. No hay ninguno. Problema de alimentación, problema de fortaleza física, problema de rapidez. Vieri, te muerde la oreja, te mata. ¿Viste cómo salió el ecuatoriano? Es un problema de leche. ¿Viste los árabes cómo volaban? Los alemanes tenían la vaca metida en el camarín. Los árabes estaban felices, estaban mirando, estaban consternados mirando el estadio. Los otros los querían liquidar. ¿Le pasó lo mismo a ustedes hace 20 años? Lo mismo. ¿Con Alemania? Nosotros nunca vimos un partido de un rival por video. No conocíamos las camisetas. Por supuesto las camisetas, los alemanes, los alemanes todos sabemos que es blanca. Nunca, porque hay una falta de profesionalismo tremendo. Nosotros tuvimos 45 días el plantel sin hacer el amor. Eso trae como consecuencia la masturbación. Y eso no es normal. No vimos jamás a un rival, te lo vuelvo a decir, que jamás nos concientizamos de que estábamos en un mundial, que estábamos en la grande, que nos estaba viendo todo el mundo, que había que matarse. Nadie se mató. ¿De quién es la culpa? De los 100 años de historia del fútbol chileno. Acostumbrado a perder. Nosotros vamos a jugar al Centenario, los 100 años pasados. Los jugadores chilenos se lesionaban antes de ir a jugar contra los uruguayos. Yo voy al Centenario, me paro y ojalá me llevo un perno en la cabeza y sigo parado. Mis jugadores jamás me ven tendidos. Se lesionaba a los jugadores, no van a jugar contra los uruguayos. A ver, nómbrame un triunfo chileno en el Centenario. ¿A nivel de clubes no? No, 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 estamos hablando de selección. Porque yo no me meto con los clubes, me meto con los clubes. Nómbame un triunfo chileno en el monumental, terrible, ante la Argentina. La eliminatoria pasada empatamos a uno, no más, estoy muy bien. Sí, con gol de Cornejo y... Y de repente en 100 años, deja que haya un empate. Pero... Cuando el equipo pierde, el culpable soy yo. Cuando el equipo empata, la responsabilidad es de ambos. Y cuando el equipo gana, es de los artistas y del pueblo, no mía. Sí, Víctor Hugo Castañeda, que es uno de los grandes detractores que tienes tú, le echa mucho la culpa siempre a los árbitros cuando pierde la voz. No sé, quizás es lo que pasa, que es bajar demasiado a un nivel. O sea, yo entrevisté al general Pinochet y entrevisté al presidente de la República y no estoy por hablar de Víctor Hugo Castañeda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!